Hola mis amores, ¿cómo están? Muchísimas gracias antes que nada por haber hecho clic en este video. Y bueno, discúlpenme a todas, a todas, a todas de verdad que les pido mis disculpas que no pude hacer la revolución del sorteo hace tiempo. Se suponía que lo tenía que hacer, pero he estado muy, 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 pero muy ocupada que no había tenido tiempo. Pero aún así, muchísimas gracias por ser pacientes, por comprender que también tengo una vida, por comprender que no puedo estar subiendo videos muy a menudo. Y bueno, hice la revolución del sorteo con Random.com. La ganadora fue Silvita Chávez. Ahorita voy a poner como un mini clip para que vean que lo hice a través de Random. Y ella fue la ganadora. Ojalá te comuniques conmigo, ojalá me mandes un mensaje a través de Facebook o a través de aquí para que yo pueda enviarte tus cosas. Y pues muchísimas, muchísimas felicidades. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que participo, de verdad que lo valoro muchísimo. Bueno, chicas, espero estar muy pronto nuevamente con ustedes. Y como les vuelvo a repetir, no se desanimen. Estaré haciendo videos más a menudo. Y también estaré haciendo más colaborativos de sorteos con otras chicas más adelante en el futuro. Y por mi propia cuenta. Así es que gracias a cada uno de ustedes que participó. Lo valoro muchísimo. Y bueno, pues ojalá siempre sigan apoyándome en todo. Los quiero mucho. Bueno, como pueden ver, ahí está el mini clip. Aquí lo subí para que ustedes vean que yo no hice trampa y nada por el estilo. Eso fue lo que lo grabé en mi teléfono. Disculpen la mala calidad. Así es que esta fue la única manera que pude lograr grabarlo para que se me hiciera más fácil. Y así poder subir el video más rapidito. Como pueden ver, ella tuvo todo en regla. Puso los videos a favorito. Comentó en todos. Así es que todo está en regla. Y pues ella la ganadora. Felicidades, chicas. Gracias. 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 Gracias.